a ver chicos yo sé que les debía o les debo todavía el tema de la casa pero primero antes de contarles sobre la casa quiero mostrarles el barrio en este vídeo chicos van a ver un nuevo barrio en brooklyn llamado bedford stuyveson complicado el nombre todavía no lo aprendo pero van a verlo y les va a encantar a ver chicos yo tengo aquí viviendo aproximadamente dos semanas así que este vídeo va a ser bastante superficial porque todavía sigo conociendo el barrio sé que muchos de ustedes tienen años viviendo por estas áreas y deben saber más que yo y yo no pretendo reemplazar la información de ustedes solamente quiero aportar una nueva de un novato en el barrio hoy al decir superficial es que pues como tengo tan poco tiempo acá solamente averiguó cosas y algunos datos históricos del barrio pero yo quiero demostrar o mostrar la dinámica del barrio porque pues a diferencia del barrio anterior donde vivía en crown heights si no vieron el vídeo está en la descripción este barrio bastante diferente en casi todo en casi todo es muy diferente a la anterior así que uno va aprendiendo y va anotando cosas y las quiero poner en este vídeo a ver y porque se mudaron a esta parte de brooklyn directamente chicos fue por el precio y el espacio que encontramos y después le buscamos las cosas positivas al barrio la verdad normalmente se hace al revés pero fue un súper precio que ya se lo voy a mostrar en el vídeo del departamento y el espacio era inmejorable para el dinero que estábamos pagando ustedes saben que la pandemia redujo mucho los precios aquí y teníamos que aprovechar de alguna manera para conseguir algo mejor para nosotros dos ahora sí vamos a entrar un poquito a explicar la dinámica de este barrio que está muy interesante bueno para que más o menos entienda un poco pues uno cuando busca una casa nueva en nueva york por ejemplo lo que ha aprendido es que miras mucho el tema del transporte público porque aquí se usa mucho en tema el tema del tren y si hay líneas de buses que conectan siempre o la mayoría de veces a manhattan aquí no es lo mismo que la anterior porque tenemos como tres líneas de tren que nos llevaba a manhattan aquí tenemos una que no directamente no va tienes que tomar una transferencia así que pues en esta parte está un poco más complicado y miren a eso son casas y desarrollos nuevos inmobiliarios han reemplazado las antiguas casitas mucha gente se está quejando de esto porque pues aparte De romper con la arquitectura bonita del barrio Que es un tema de belleza Ha traído pues que el barrio se vuelva mucho más caro Y hay mucha más gente que tiene que salirse del barrio Porque no puede costear los nuevos precios Así que hay una controversia gigante con todo esto Pues de los nuevos inquilinos, de los nuevos barrios Que yo también soy uno de ellos La verdad no puedo excluirme de grupo Pero ha hecho que a ciertos barrios se vuelvan un poquito más caros Pero no sé cuál es la solución La palabra se llama gentrificación Yo no voy a ahondar en esto la verdad Porque se habla mucho en estos barrios de Brooklyn No puedo porque no lo sé Pero sería bueno saberlo ¿no? Miren el hielo congelado Y la cantidad de cajas que hay aquí Estoy a la vuelta en mi casa Es una tienda Parece el abodeo de una tienda Estamos llegando a Bedford Bedford es la avenida donde se ubica mi casa Y es una de las avenidas principales de Bedford Ahí también Pero chicos la falta La falta de líneas de tren La reemplaza con muchas líneas de buses Muchísimas líneas de buses Y muchísimas ciclovías Así que aquí se puede Como son barrios más residenciales Tienen muchas ciclovías Que te puedes ir de aquí Estoy más cerca de llegar a Manhattan Que mi antiguo barrio Así que no es tan complicado Digamos en verano esto va a ser bastante lindo Ejemplo eh Mire yo tengo que caminar Tres cuadras para llegar a esta estación de metro Que es la de Bedford Y North Strand Estación Es la única Única que tengo Es la G Que me deja Pues cruza a Queens Y se queda solamente en Brooklyn Y Queens No cruza a Manhattan Tengo que tomar una transferencia Eso es lo que les decía Pero miren eh Tengo zona comercial en Bedford Y zona comercial en la avenida North Strand Que está a la siguiente avenida Que son zonas comerciales muy grandes Donde pasan muchos buses Tengo Kentucky Tengo restaurantes Entonces Eso fue una de las cosas Que nos ayudó a hacer la decisión más difícil Bueno más fácil Perdón Que tenga zona comercial Restaurantes y supermercados también Que tienes que saber Que tienes que tener supermercados cerca Para hacer tus compras del mes Y ya les voy a mostrar esa parte Porque es muy interesante Ahora déjenme mostrarles algo más interesante todavía Esto lo aprendí recién eh Atrás mío pues están viendo el mural de Biggie Si les gusta el hip hop Saben quién es Notorious B Un cantante de hip hop muy famoso Creo que fue rap o hip hop La verdad Coméntenlo si lo saben Muy famoso aquí Que fue asesinado pues hace mucho tiempo Y se volvió una leyenda en el barrio Él es de aquí Estamos en Quincy y Bedford Así que estamos muy cerca de mi casa Como a cuatro cuadras Y el mural es increíble Si les gusta el hip hop Pueden venir por acá Tomarse una foto Está super bonito Y la verdad que el barrio Está lleno de celebridades también Miren este carro de acá Que está enterrado por la nieve eh Vamos a darle una vuelta por aquí Pero miren La belleza que es este carro No sé si lo están cuidando Pero es un carro súper antiguo eh Enterradísimo por la nieve Acá no lo sacan Pero hasta que caiga un meteorito Y lo derrita todo Y para los que saben de hip hop Pues el esposo de Beyoncé Jay-Z También salió de aquí Y otro cantante o rapero Hip hopero Se llama Bastard Rhymes Que son ahora productores famosos mundialmente Pues que salieron de este barrio de aquí Por eso que hay mucha gente orgullosa De este barrio Que son muy muy apegados a esto El tema de hip hop Miren eh No sé qué es Puede ser una mesa Pero creo que calza perfecto Ah no es nada Sí puede ser La verdad que ya no Yo no sé qué llevarla a la casa Porque Mega me lo devuelve a veces Así que prefiero llamarla Y ver que se hace con cosas así A ver chicos Yo creo que ya se habrán dado cuenta De la cantidad de casas bonitas Que hay por aquí Pues Bedford Stuyvesant Tiene la mayor concentración De casas victorianas Estilo brownstones De todo Nueva York No solamente de Brooklyn De todo Nueva York Así que por donde camines Vas a encontrar casas muy bonitas Y haciendo que el barrio sea muy bello Muy bello A pesar de muchas cosas Y de hecho muchachos Pues yo vivo en un brownstone Que fue una de las cosas Una de las cosas más importantes Para que Megan haya tomado la decisión Y yo también De mudarnos a esta casa Porque jamás Todo el mundo pensaba O nosotros pensábamos La verdad Que era muy caro Vivir en una de estas casitas Muy antiguas Preguerra Pero conseguimos un precio muy barato Tuvimos la suerte también De la pandemia Que baja los precios Así que Estamos viviendo Medio el sueño ¿Eh? Vean, ¿por qué elegiste el barrio? ¿Por qué era un brownstone? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es por eso que elegimos el barrio? No, la casa Ah, eso es por ti ¿Pero por qué la elegiste? Por la casa Si o no Era brownstone Y dijiste Ya, yo quiero un brownstone Sí Cuando el tipo Real estate guy Dije que era un brownstone Dijimos Ya, vamos a ver No tienes que mirar en la cámara ¿Puedes decir? No puedo Porque tengo eso ¿Por qué? Y hablando de casitas bonitas Pues venió al barrio de Stuyvesant Me sigo encontrando con esta palabra que no se pronunció Stuyvesant Heights Es uno de los barrios con mucha concentración de casas victorianas Brownstone y muy bien conservadas Así que es un barrio bastante carito Y muy muy bonito Y lo que me encanta pues de todo esto De las casas victorianas A diferencia de mi otro barrio Es que aquí muchachos pues no hay tanto edificio Como en mi anterior barrio Entonces yo desde aquí, desde mi ventana Puedo ver la ciudad de Manhattan Que es increíble, jamás lo había pensado así En cambio en mi antiguo barrio Eran edificios claramente donde había mucho No se podía apreciar el espacio aéreo Con libertad como la tenemos En estos momentos en este barrio tan bonito La verdad No todo es bueno Yo sé que estaba esperando ustedes que hable un poco de la seguridad Que lo vamos a hacer Pero se los voy a explicar un poco al final del video Así que continuamos Barrios preciosos Bueno muchachos haciendo este video Y caminando un poco más por el barrio Me he dado cuenta que el problema de la basura Con la nieve y Nueva York Es real La relación es complicadísima Porque la nieve entierra la basura Y suspenden el recojo de basura Y se acumula muchísimo Así que caminando por aquí Me he dado cuenta que hay muchísima basura Todavía acumulada Y enterrada en la nieve Guau El año pasado no sabía nada de esto Pues porque no nevo tanto Y este año pues si lo he visto en carne propia Todo este problema Que mucha gente me lo decía Pero bueno No aprendes viendo Y experimentando Así que me he dado cuenta En este momento Me he dado cuenta De que hay mucha basura acumulada Pero bueno Bueno hemos vuelto a mi barrio ya A Bedford Y lo que quería mostrarles Es que a diferencia del antiguo barrio Que había muchas Muchas lavanderías Porque había mucho edificio Muchas casas Aquí no hay tantas Solamente tengo una a una cuadra Y la segunda está como a cinco cuadras Así que pues no es tan conveniente Como parece En el tema de las lavanderías Pero todo lo demás Es muy parecido Miren chicos Hay muchas tienditas Que han cerrado Por el tema de la pandemia Pero lo que me he dado cuenta Es que en Bed-Stuy Tienen mucho negocio independiente Mucho negocio local Mucho negocio chiquito Bueno allá está el Kentucky Fried Chicken Pero olvidemos eso Lo demás Es mucho negocio pequeñito Ha cerrado muchísimo Sí Aquí está el metro justo Que les decía Se lo conté hace un poquito Pero Caminando por el barrio Pues no encontró tantas cadenas de comida Grandes O supermercados grandes Como hay en otros distritos Pues no Así que eso me sorprendió bastante Hay mucho negocio independiente Que eso es lindo Porque hace muy Que el barrio sea muy diverso Y más atractivo En el tema de las compras ¿No? Porque se encuentran muchas cosas Diferentes Y creativas Miren este es mi supermercado Supermercado que se llama Bravo Es más pequeñito Que el que tenía En mi antiguo barrio Pero tiene de todo La verdad no me quejo Porque te puede comprar de todo Está a una cuadra de mi casa Así que también fue Un factor determinante Para vivir por esta zona Porque tienes que tener supermercados Porque hace que la vida Sea un poco más barata ¿No? Porque si compras en delis O bodeguitas Son convenientes Sí Son rápidas Puedes encontrarlas en todos lados Como hay aquí muchas Pero son un poquito más caras Así que para hacer el mercado del mes O de la semana Como muchos hacemos Pues es mejor tener un supermercado De mediano tamaño ¿No? Bueno Aquí quiero tocar la demográfica Del lugar ¿Quién vive aquí? Henry ¿Qué nacionalidad? ¿Qué etnia? ¿Qué cosas? Puedes encontrar por aquí Hay poco poco latino Y cuando digo pues poco latino Es que en mi antiguo barrio Había mucho Escuchaba salsa Merengue Cumbia En las calles Y se sentía la presencia latina Hasta el supermercado Vendía cosas Muchas cosas latinas Aquí no es tanto así Cuando estuvimos en la parte más sur De Bedstall Encontrabas pues cosas diferentes Negocios diferentes Cafés diferentes Y mientras que va subiendo para el norte La demográfica va cambiando Porque es muy interesante En el tema de Bueno En el tema de porcentajes Porque según el censo Que hicieron en esta zona Un poquito más del 50% Es afrodescendiente Y lo demás se divide Entre diferentes Digamos Razas Etnias Como quieran decirlo Y lo interesante Como les contaba Es que mientras voy a mi casa Porque me daban a ir al baño Es que Al sur Se veía Una demográfica muy diversa Muy combinada Pero te vas más para el norte Subiendo casi La frontera Yo vivo casi en la frontera Con Williamsburg Y vas a ver ya mucha Mucha influencia judía De hecho los negocios cambian La gente que camina en la calle Cambia muchísimo Y ahorita se lo voy a mostrar Pero déjame ir al baño Bueno Estamos en un distrito grande Al sur Con la avenida Atlantic Y al norte Con la avenida Flushing Y es donde comienza Williamsburg Y es por eso que Bedstall O mi casa Está más pegada A la avenida Flushing Que es donde comienza Toda la movida De judíos Y los negocios Y mi casa También El dueño O el que lo maneja Es un judío Así que Todos los negocios acá Son de judíos Y es súper interesante Ver la dinámica Del barrio Porque Porque tienen una estructura Completamente diferente De vida Un sistema social Completamente Diferente al de nosotros Caminan muy de noche Se levantan muy temprano Eso es lo que veo aquí La verdad que no sé Más que eso Chicos Pues me encantaría saber Más de la situación Del tema de la comunidad Pero no lo sé La verdad Solamente les explico Les cuento Lo que yo veo en la calle Los veo transitar Pues y vivir Cerca mío Y más que eso No sé Tenemos muchas iglesias Creo que se llaman Shivas Algo así Y muchos negocios Y me interesan muchísimo ¿No? Y es muy interesante A ver aquí hemos llegado Ya casi a la frontera Con Williamsburg La avenida Flushing Y cambió Completamente todo Cambió completamente todo Y la mayoría de personas Pues ustedes Pueden ver Mucho ruido también Pero La mayoría de personas Son Judíos Y la mayoría de personas Que trabajan En los negocios Son latinos Es una mezcla Una mezcla muy interesante Yo siempre me preguntaba Si al final Aprenderán un poco de español Por el tema del trato Con hispanohablantes Pero nunca me atreví A conversar con alguien Puede ser ¿No? Todavía sigue bastante desastroso Todavía en mi casa Chicos No se las quiero mostrar Porque todavía está Un poco desordenada Vamos a subirle Vamos a subirle Un cachito A esto Ya está Ahora sí No Quería mostrarles Aparte de lo del barrio Y de lo que estábamos hablando Mi colección de billetes Nadie me lo pidió Pero yo se lo voy a mostrar A ver Mire Tengo Billetes de Tailandia Billetes de Tailandia Tengo de Rusia El del mundial Tengo un dólar por ahí Pesos mexicanos Chilenos Esto es de Singapur Esto es de Venezuela Tengo bolívares No Este es filipinas Tengo de México Mire México México Y tengo Este es de pesos argentinos Yo creo que Yo lo tuve cuando valía mucho Ahora yo no sé si Y tengo Guaranís 2000 guaranís Mire 2000 guaranís De Paraguay Fui del tema muchachos Perdónenme Pero bueno A ver chicos Hablemos de la seguridad Que es lo final Que quiero agregar Extra Que quiero decir Para cerrar este video Normalmente En Nueva York Debes tener Tres cosas Principalmente Para vivir en un barrio O para elegirlo Yo siempre digo Es ubicación La ubicación es muy importante Cuán cerca esté De tu trabajo De tu centro de estudios O de lo que tengas que hacer Lo segundo es el transporte Si tiene trenes Muy cerca El tema de los buses Y si te gusta la bicicleta Si tiene muchas ciclovías Y accesos Pues pedestres Para diferentes lugares De la ciudad Que tengan que ver Con tu conveniencia Con tu objetivo Y el otro tema Es los supermercados Supermercados Delis Bodegas Que son muy convenientes En Nueva York Y que la gente vive Con eso Porque te salva la vida Mucho tiempo Y hablemos Hablemos de la seguridad Pues Por ahora Yo no he sentido Nada de inseguridad En este barrio En todo lo que yo he caminado Y me he mostrado Por las calles No he visto nada raro La verdad Pero es mi experiencia Yo tengo dos semanas aquí Así que no puedo hablar Tanto de eso Lo que sí he visto Es que mucha gente Me ha dicho Que ha mejorado muchísimo El barrio Como todos los barrios Como todos los distritos De Nueva York Tienen partes Digamos Un poquito más picantes Que otras Y como en todos lugares Como toda ciudad grande Pues uno tiene que caminar Con cuidado Y saber por dónde caminar Siempre hay que preguntar Qué parte no se debe visitar O qué parte Digamos Hay que evitar A ciertas horas Del día Esta es mi experiencia Mi experiencia es única Como la experiencia de ustedes Yo aprendo De todos los comentarios Todo lo que me dicen Así que Así que chicos Los dejo pues Desde mi barrio Espero que les haya gustado Todavía está nevando Así que se espera nevar Toda la semana Y el problema En la basura Todavía no se arregla Para que vean un poco Pues la dinámica De los barrios De Nueva York Cómo se trabaja Cómo es el tema De la demográfica Son muy diversos Es una ciudad Muy rica en eso Y me encanta Porque aprendo cada día más Siento que crezco Como persona Y que me abre la mente Esta ciudad Gracias chicos Por ver un video más De esta persona Denle me gusta Suscríbanse Ya saben Compartan Activen la campana Y nada más Gracias por ver Y me imagino que Tengo que cerrar el video La verdad que sí Y nos vemos Muy pronto Y como siempre Pensaban que me había olvidado De los saludos de Twitter Síganme en Twitter Para mandar saludos Ahora sí Voy a elegir tres personas Saludos a Jorge Cáceres Desde Viña del Mar Chile Gracias Y me dice que soy un grande Saludos para Manitas Curiosas De República Dominicana Que siempre me escribe Siempre me comenta Y un saludo A toda la familia Arnao A ver Soy Álvaro Arnao Álvaro Quisiera mandar un saludo A mi enamorada María Fernanda Sigüeñas A la familia Arnao Trucios Y sobre todo A mi papá Oscar Señor Oscar Muchas gracias Por ver mis videos Y le agradezco Y para terminar Pues un saludo A Jujuy Argentina A Luciana Jujuy Argentina También presente en la casa Chicos Síganme Mandando sus mensajes Que me llegan muchos Y voy a intentar saludar A casi todos Pues en los videos Y muchas gracias Por ver los videos De corazón Chao Chau Chau